Agilizar la recuperación y preservación de documentos antiguos y manuscritos del patrimonio cultural es uno de los objetivos del nuevo Sistema de Transcripción Asistida para Texto Escrito, STATE, presentado por el Grupo de Investigación de Percepción y Aprendizaje Computacional de la UJI. Frente a los tradicionales reconocedores ópticos de caracteres que generan problemas en la transcripción, STATE se presenta como un sistema que integra diferentes herramientas que permiten el procesado de imágenes, el reconocimiento del texto y la corrección rápida y cómoda de los errores con herramientas interactivas como un lápiz electrónico aplicado directamente sobre el texto. Una de las aportaciones del proyecto STATE es la arquitectura del sistema. El motor de reconocimiento se ejecuta en una máquina diferente de la de los usuarios. Otra de las ventajas del nuevo sistema es la utilización de un servidor adaptativo. Hemos hecho que la aplicación se pueda utilizar en paralelo por muchos transcriptores, por muchas personas a la vez, porque el servicio de reconocimiento óptico de caracteres está centralizado en una máquina. Eso permite, si se explota comercialmente la aplicación, ir a modelos de negocios que se cobre, por ejemplo, por línea transcrita. Pero también permite que si uno de los usuarios entrena el sistema y le hace aprender cosas nuevas, todos los demás usuarios se benefician automáticamente de eso que ha aprendido la máquina. Con lo que se puede ir a un ciclo virtuoso de ir aprendiendo cada vez más rápidamente y explotado por todo el mundo, sacar el mayor rendimiento y reentrenar el sistema muy rápidamente y tener al final un OCR especializado a lo mejor en tipografías del siglo XVI, que actualmente no se tiene. Así, STATE permite un ahorro importante del tiempo invertido en la transcripción y corrección de textos antiguos o manuscritos. Las mejoras en productividad son notables. Respecto de un OCR del sistema tradicional, reduce el tiempo al 50%. Ofrece una mejora de tiempo del 50%. Y esa mejora también hay que matizarla en función de la calidad del reconocedor. Si el reconocedor ofrece un error de inferior al 15%, estamos en un 50% de mejora. Lo cual, traducido en términos económicos, es mucho dinero cuando está hablando de centenares de miles de documentos que hay que transcribir. El prototipo, diseñado por los investigadores, se encuentra en versión alfa, por lo que ya es utilizable. De hecho, recientemente se ha instalado en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes y se usará en el archivo Jaume I para la transcripción de documentos antiguos.